Eury Sedeño, prospecto de peso mediano dominicano, vence a William Townsell en la primera ronda. Eury Sedeño apenas necesitó 90 segundos el sábado por la noche para demostrar su completa superioridad sobre William Townsell. El contundente zurdo dominicano superó a Townsell casi de inmediato en su pelea programada de peso mediano a ocho asaltos en el Adrian Phillips Ballroom de Boardwalk Hall. Derribó a Townsell dos veces, lo que raramente que el árbitro Eric Daly detuviera la pelea solo un minuto cuarenta segundos después de la cartelera dejaron en Isroy Mambilla. Sedeño mejoró un 5 a 0 y produjo su quinto knockout. Townsell perdió por primera vez como profesional, 5 a 1, 4 cos. Sedeño golpeó a Townsell con un directo de izquierda que lo derribó de espaldas en el minuto 1 con 10 segundos en el primer asalto. Townsell se levantó, pero Sedeño lo golpeó con otro golpe de izquierda que hizo que Daly se moviera para detener la acción cuando Townsell se dirigió a la lona por segunda vez. Sedeño representó a la República Dominicana en los Juegos Olímpicos de verano de 2020 hace casi dos años en Tokio. Luchó contra un oponente invicto por primera vez el sábado por la noche en cinco peleas profesionales. Townsell, de Virginia Beach, Virginia, ganó cada uno de sus cuatro combates anteriores por knockout. Sin embargo, enfrentar a Sedeño fue un gran paso adelante en la competencia para Townsell, de 28 años. ¿Qué te pareció este dominicano? ¿Llegará a ser de la élite? ¿Tiene buen futuro? Déjame tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte. Hasta la próxima.